Yo creo que esta acción por parte del Ministerio Público también señala un aspecto que es importante. No solamente se trata de respetar la ley, no solamente se trata de ejecutar acciones que puedan estar alineadas a la honestidad y a la decencia. Se trata también de actuar de forma inteligente, se trata también de actuar de manera técnicamente sustentable para poder ejecutar acciones que no vayan en contra de la economía, del Estado y que no hagan que se utilicen recursos sin que exista plena utilidad a la ciudad. Esto que se está ejecutando en COPECO debe obligar a las autoridades a que cada vez que vayan a hacer una inversión, cada vez que vayan a ejecutar un gasto, cada vez que vayan a adquirir equipo, procuren de alguna manera hacerse asesorar de expertos. Nosotros desde el FONAC hemos propuesto la constitución de un equipo técnico multidisciplinario para que apoye a las instituciones del Estado en hacer adquisiciones que tengan, reitero, un sustento técnico y la aprobación de personas expertas en la temática.